La Casa Colombiana es el alma del país Tengo nostalgia de ti Y casi siempre me pasa en abril Me falta tu risa, tu entrega total Y no encuentro a alguien que me hayas querido más Hoy, al llenar de tu voz El silencio de mi habitación Tu ser se me ha prendido Como hierro encendido Amor como tu amor no he conocido María del alma mía María de madrugada María de viento, sombra, sol y cascada María, te estoy queriendo No importa si ahora me faltas Porque estás en cada nota de mi garganta Lara, 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 lara Oye, que sé lo que soy Más y más necesito de ti Solo entre tus brazos Me he sentido a salvo De esta vida que me ha dado tanto No, no, lloraré si no estás Si yo te encuentro Siempre en mi soledad Tus ojos pintados De melancolía Serás para siempre mi María María del alma mía María de madrugada María de viento, sombra, sol y cascada María, te estoy queriendo No importa si ahora me faltas Porque estás en cada nota de mi garganta Porque estás en cada nota De mi garganta Porque estás en cada nota De mi garganta La llevo en la sangre Me inunda, me llena La música es algo que corre en mis venas No importa el lugar La hora, la fecha Si hay noche estrellada O de luna llena Son mil melodías Que danzan con fuerza Y siento que inicia un concierto Y siento que en mi cabeza Me alegra la vida Me inspiran, me elevan No quiero que acaben La música suena Yo no voy a parar Y a quien quiera escuchar Nací para cantar Ese es mi sueño Mi voz quiere abaricar El universo Nací para cantar Y entre mil versos La vida celebra Tu cara y el cielo Si nadie está cerca Fue público atento Yo canto una nota Y le doy sentimiento Con un llan nublado Con el sol intenso No acaba la fiesta Sonrío por dentro Yo no voy a parar Y a quien quiera escuchar Nací para cantar Ese es mi sueño Mi voz quiere abaricar El universo Nací para cantar Y entre mil versos La vida celebra La vida celebra Nací para cantar Nací para cantar Ese es mi sueño Mi voz quiere abaricar El universo Nací para cantar Nací para cantar Entre mil versos Entre mil versos La vida celebra No va a cantar Tocar el cielo Tocar el cielo Tocar el cielo Gracias por ver el video